Hola que tal, les voy a enseñar un juego que puede jugar cualquier persona con una sola baraja Ya saben que lo que quieres es más, estamos aburridos o no tenemos una baraja cerca de nosotros Entonces bueno, el juego se llama Carta Blanca Seguro no han escuchado Y lo primero que tenemos que hacer es la desubarajeada La baraja Y después lo que vamos a hacer es colocar cartas de este modo Ustedes lo van a ver de cabeza Así que el juego se lleva a cabo de frente a ustedes Ok, digamos que estoy en la parte de atrás y ustedes son los que están armando su juego Entonces bueno, hay que hacer 8, que voy a decir 8 pilas De esto voy a dejar un espacio arriba 6, 7 y 8 Ahí están las 8 pilas Y después ir poniendo cartas de encima de las otras Hasta que nos quedemos sin cartas Son alrededor de Que serán 6 pilas Más o menos La última No se va a completar Solo se completan 4 Como en este caso Entonces ahí ya Acabamos Voy a recorrer Un poco Si no se pueden apreciar Y mejor Y bueno El objetivo Este es mismo que el del solitario Soclea queda aquí Las cartas se van acomodando arriba En estos espacios Y estos 4 espacios Que quedan arriba de las De las filas Son para mover una carta Que no nos lo sirven Ok, bueno Ahora aquí vamos a comenzar Con el las Lo podemos poner para acá Ya que el chiste Es jugar cartas del las Al rey Y para mover cartas Necesitamos cartas Que serán De diferente color Digamos que tenemos un 5 Puedes mover el 4 Bueno, aquí tenemos un 4 Nuevo Bueno, vamos abajo Puedes poner El 3 rojo Y el las Ya no nos queda libre No podemos pasar para acá Aquí Bueno, vamos a comenzar Sin ningún otro movimiento Entonces ¿Dónde debemos querer? ¿Qué carta Nos conviene mover? ¿O cuántas Nos convienen Mover? Solo pueden mover Una carta Que no nos sirve Cada espacio Y tenemos aquí De acá de arriba Digamos Que esta la mueva Aquí arriba Así tampoco Tengo movimiento Entonces Bueno Está para acá arriba Tengo un rey Bueno Voy a bajar Aquí la cuina Nuevamente Aquí va a bajar Unitario Pero Pero ahora Tenemos un espacio Para una carta Más Entonces Bueno Así es Como se juega En dado Acaso Que no No tengan Ningún Movimiento Para ser Bueno Ya Perdió ¿Quiere que no Iban a recoger El juego? Y Empezar a jugar Nuevamente Entonces Bueno Nos vemos En el siguiente Video De Porque El Cards México